No sé si algún día terminaremos de saber, en cualquier caso es muy importante salir de esta dinámica y de la retórica del separatismo, que nos inundan con propaganda y que además se presentan como víctimas de que, bueno, pues esto toda la vida ha sido así, si hay unas presuntas sospechas, pues habrá una autorización como se hacía antes de un pinchazo telefónico, por ejemplo, para recabar información y para poder tener un dosier pertinente que dé los datos de lo que de verdad están haciendo, con presuntas actividades electivas. Hay una autorización del Tribunal Supremo y por ahí debería de ser suficiente, en cualquier caso, sí que espero que cuando haya un nuevo gobierno tenga más talento, porque aquí se ve una chapuza permanente y un manoseo absoluto de la Fiscalía, por supuesto, y de otras instituciones del Estado. Entonces yo le deseo a España que este manoseo se termine, que haya más talento y que se hagan las cosas de forma adecuada, porque es que no se están haciendo... Oye, una cosa, ahora que mencionas la Fiscalía, claro, o sea, independientemente de que se le envíe por parte de los servicios de inteligencia, los indicios de criminalidad, a ver, puede haber una justificación para que no se les hayan enviado y es que puedes desbaratar la investigación y necesitas seguir investigando. Pero, ahora que ya se sabe, ¿qué hace la Fiscalía de Dolores Delgado que nos reclama el material? Esa es la pregunta. ¿Digo yo? Esa es la pregunta. ¿Se me ocurre? Eso es todo... Pongámonos ahora en un supuesto. Claro. Que huele...